Estamos en una época donde el avance tecnológico se ha convertido en una herramienta indispensable para el desarrollo del ciudadano como medio de su trabajo de ocio, incluso escolar y educativo. Muy buenas tardes, honorable jurado, calificador, compañeros participantes y público general. Mi nombre es José Arturo Angulopuk, represento la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla de la Comunidad de Mulichén, del municipio Felipe Cariopuerto. Es un honor participar en el octavo Parlamento de Niñas y Niños 2018 con el tema uso adecuado de la tecnología, grooming. La realidad en nuestro tiempo no es la misma vivida por nuestros abuelos. El diálogo frente a frente se está perdiendo. Actualmente es más importante para la sociedad platicar a distancia con alguien desconocido, olvidando por completo su entorno cercano, hijos, familia y amigos. Tomarse la mejor foto para tener más seguidores en la red ha sido una competencia donde varios jóvenes han llevado a tomarse fotografías eróticas, ignorando por completo que estas fotos llegan a todos los rincones del mundo. ¡Gracias!